Con 29 minutos, continuamos con más en la revista para hablar de la situación en que se encuentra la carretera a los valles. Recuerde que estos últimos días se han registrado deslizamientos, lo que ha empeorado aún las condiciones del transporte que pasa por la zona. Nos acompañan precisamente representantes de este rubro, Jaime Leaños, es del transporte a los valles, y Aquiles Cárdenas, transportista. Seamos muy buenos días, bienvenidos a la revista. Señor Jaime, ¿hay paso en estos momentos a los valles en la carretera antigua Cochabamba o no? Bueno, muy buenos días, especialmente gracias por la invitación. Bueno, en este momento ahorita hay paso, no han habilitado solo un carril. La parte más crítica que tenemos nosotros en esos caminos es entre Mermejo a unos 500 metros más arriba, que ahí estaba intransitable. Hablé hace dos días... ¿Intransitable por qué? ¿Por estos deslizamientos o desde antes ya estaba mal la carretera? Bueno, desde antes ya cada vez que empieza a llover un poquito, entonces empieza a bajar un tipo de mazamorra y corre por el camino, cosa que es imposible transitar con las movilidades, ¿no? Eso no es primera vez que pasa, me imagino. ¿No se han tomado las previsiones para evitar que caiga entonces todo ese lodo y las piedras del cerro? Sí, lamentablemente teníamos un acta firmado por el ABC, pero más bien creo que lo retiraron las maquinarias que estaban cerca del pueblo de Mermejo. Es como lo que ha suscitado anteayer, que no había ni un trastor en la mañana para poder limpiar la carretera, ¿no? Señor Aquiles, ¿el ABC se había comprometido a hacer obras en la zona? Se comprometió, se comprometió a hacer el mantenimiento exclusivamente, ¿no? Pero realmente no han cumplido. Y el tiempo también que no ha acompañado al mantenimiento. Ese es el camino, eso que parece un río es el camino. Ahí debería haber un puente para que cruce directo al río, pero el problema es que en años antes había una alcantarilla, la alcantarilla se ha cementado y precisamente por eso es lo que corre por la carretera. Entonces si arreglaran la alcantarilla no ocurriera eso que estábamos viendo. No ocurriera eso, no ocurriera. ¿Y ellos se habían comprometido a arreglarla? Exactamente. ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Cuándo se venció el plazo? El plazo se ha vencido el 22 de julio. ¿Hace unos días atrás? Hace unos días atrás. ¿Y ustedes han tenido comunicación con las autoridades de ABC? No, 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 no. No hemos tenido conversaciones. ¿Y los trabajadores que van al lugar, qué les dicen? ¿No tenían órdenes de asistir anteriormente? ¿No van a hacer esos trabajos? Esos trabajos tienen que hacerlo sí o sí porque si no cualquier lluvia se vuelve a bajar y se vuelve a tapar porque no hay por dónde cruce el agua de lo que baja del cerro hacia recto al río. Ahora, este camino que ha sido habilitado es gracias, me imagino, a que ha dejado de llover en la zona. Y han sacado las piedras, pero ¿hay restricciones o no en esta única vía que ha sido habilitada? Bueno, ahora por el momento ahorita han habilitado solo un carril. Por eso. O sea, es un poco con el objetivo y aparte que en la noche el transporte pues abandona, digamos, las maquinarias. No están. Entonces, un poquito llueve y empieza otra vez a taparse el camino. Bueno, entonces... ¿Hay lodo todavía en el camino? ¿Hay piedras en los costados? Sí, todavía no está bien habilitada la vía. O sea, sigue corriendo el agua por el mismo pavimento, por la misma carretera, ni pavimento que ya no hay siquiera. Y no hay ni siquiera una cuneta como para que el agua desvía a un lado, ¿no? Y tomando en cuenta que hay solo un carril, ¿hay alguien ordenando a los vehículos que tratan de pasar de un sentido y después del otro? Bueno, durante el día hay ahí personal que están dirigiendo el tráfico, pero en la noche no hay nadie, ¿no? Aparte que hay un trastor que va ahí parado nomás, pero ni se ve siquiera el conductor. ¿Usted, señor Aquiles, que son transportistas, sabe qué flujo vehicular y de qué tipo de vehículos es lo que se registra diariamente en ese tramo? En ese tramo pues hay bastantes servicios, hay servicios de trufis, servicios de flotas, servicios de los verduleros, de los polleros, a los camiones que vienen de Sucre, los que van de aquí también que van a Sucre, a Cochabamba. Es pues un fluido inmenso que hay en la carretera. Y tiene que estar habilitado todo eso porque si no, se hace una trancadera fatal. ¿Y desde cuándo vienen arrastrando este problema? Bueno, este problema ha sido de la última lluvia que ha habido en estos días. Bien, ¿qué acciones pueden tomar ahora para evitar esas largas filas que veíamos? Estamos, tomando en cuenta que no está en sus manos el clima, ¿no? Si Lueve, me decía, va a volver a trancarse todo. Se vuelve a trancar, se vuelve a trancar y otra vez el problema va a haber de las colas. Lo que ahí tienen que hacer ya, ya es un puente ahí. Un puente tienen que hacer sí o sí ahí, un puente para que baje todo el lodo y pase al otro lado. Y mientras no se haga eso, la maquinaria debería quedarse en el lugar. Debería quedarse en el lugar para que no haya, no haya, o sea, no haya el pronto de bus vehicular. El perjuicio de que se corte el tráfico. Perfecto, nos mantendremos atentos y a la espera de una respuesta de las autoridades de la ABC a este pedido que tienen los transportistas y pobladores de la zona de Los Valles que se ven directamente afectados por esta situación de la carretera.